¿Qué es la cooperación de potasio? Estamos haciendo ahora una visita técnica en el tracimiento de potasio para un futuro, un posible futuro de cooperación. Quiero aprovechar también esta oportunidad de cooperación para hacer el intercambio de técnicas y conocimientos o tecnologías sobre potasio. Cumpliendo con todos los requisitos previos para la explotación de este tracimiento, yo quiero y deseo hacer esta cooperación con el gobierno mendocino y también a beneficio de todos los mendocinos. Vamos a usar las mejores técnicas y con el mejor equipo y también inversión para esta cooperación, para que el potasio pueda beneficiar para el pueblo mendocino y concretar la cooperación y el intercambio entre los dos países. Agradezco la invitación del ministro Martín para que nosotros pudiéramos realizar esta visita. También invito a todos ustedes, a todos los amigos presentes, que también conozcan más las técnicas y las tecnologías que se están desarrollando en China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!